Hola amigos de Android, bienvenidos a otro tutorial de Android Studio Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con los ListViews donde estos ListViews cuando hagamos click en cada uno de ellos va a ser una acción, en este caso tendria ser una impresión, un Toast donde va a ser algún mensaje, una posición, el texto lo que sea, para poder comenzarlo entonces vamos a crear un nuevo proyecto Nuevo, Project, le vamos a llamar ListView ListViewCurso Bien Ok, le vamos a poner Next Next, es importante que sea BlackActivity si le ponemos NoActivity no nos aparece el primer layout principal así que le ponemos Blanco Le ponemos Finish Page Vamos a esperar un poquito Bien Bien, ok, ok, ok Bien, vamos a esperar que termine Perfecto Ok Bueno, lo primero que vamos a hacer Bueno, acá tenemos el código Esto lo vamos a sacar Que vendría a ser lo que es las opciones Dentro de la ActivityMy Dentro de la ActivityMy Vamos a meter lo que es el ListView Uno Acá tenemos, entonces venimos, lo arrastramos Y lo soltamos Cuando soltamos le vamos a poner un nombre Le voy a poner un 1 Por una cuestión de identificarlo rápidamente Y Y Entonces A este ListView le ponemos 1 Nos vamos a Java Vamos a MyActivity Lo primero que hacemos Con el tema de los botones Tenemos que Crear algo de tipo ListView Ese es algo de tipo ListView que le vamos a llamar Lista Y de ahí le apretamos al Intro Para que las librerías se agreguen Perdón, al Intro Acá van a ver Que la librería Se agrega automáticamente Recordemos que se pone en gris Porque no está usado todavía Nada lo llama, nada lo instancia Nada Ahora hacemos Enlazamos Enlazamos a Lista Lo casteamos De ahí hacemos un FindView Donde llamamos a ListView1 Que es el nombre que tiene la XML Perfecto Y acá Vamos a crear El contenido que va a hacer en este ListView Que en este caso era los animales, pero puede ser lo que sea Algo sea de tipo String Entonces tenemos Acá le llame nombre O más que nombre es persona Las personas Van a contener el elemento que se llama nombres Es importante que termine en punto y coma Que no es lo mismo que un método Ojo Método tiene un retorno Tiene un create Tiene un argumento En este caso Básicamente declararon una instancia Declararon una variable Pero de tipo String Pero de tipo String De tipo Arreglo Es como si fuera esto Es lo mismo que eso Solamente acá yo le agregue Este pedacito Para que sea Para que sea un arreglo Entonces ya iría con corchetes Por eso al final De todo esto Hay un punto y coma Esto es lo mismo que esto Solamente que es de tipo entero Y este de tipo String Porque es un arreglo Porque voy a meter más de un elemento Segundo No le pongo un número Porque no digo la dimensión que va a tener En una arreglo de 4 componentes 5, 6, no El tamaño lo va a tener la cantidad de elementos que yo agrego Entonces Entonces esto es lo que va a tener el contenido. Hasta ahora no pasa nada, lo vamos a guardar. Tenemos el liveView enlazado, tenemos el contenido que va a tener ese liveView que va a ir acá adentro. Pero no tenemos nada, todavía no metemos ese contenido. Para poder meter el contenido somos un adaptador, un adaptador es como un intermediario entre la lista y el contenido. Ese intermediario va a ser un tipo ArrayAdapter. Esa ArrayAdapter, como vemos que dice t que vendría a ser el tipo, va a tener algo de tipo String. En el cual nosotros tenemos que instanciar, vamos a poner el adaptador. Vamos a hacer el new, la ArrayAdapter también va a doble tipo String porque al principio era String. Y entre paréntesis tenemos que poner el contexto. El contexto vendría a ser el GetContextApplication. Que en este caso puede ir el DISS para hacerlo más cortito. El DISS es de donde se está llamando. De ahí vamos a poner el tipo, el tipo del formato que va a tener estas filas. El formato va a ser un R.Lightout. Y acá le ponemos el tipo. Tenemos SimpleListNuto, Checked, etc. Por ahora vamos a dejar el área de lo simple. Vamos a poner Item1, o sea que va a ser una sola fila. Y de acá en el tercer argumento va a ser el contenido. El contenido va a ser personas. Hasta ahí nada más. Hasta ahí deben adoptar. El adoptar entonces está compuesto por tres partes. El desde, el formato que va a tener este ListView. Y el contenido. Ya vamos a cambiar el formato para que vean bien como trabaja. Por ahí es bastante larga. Pero lo mismo que hicimos en otro tutorial. Es como un intent. Un intent es. La clase. El intent si se acuerda. Nosotros creamos la clase. O sea. Creamos una variable de tipo intent. En este caso es un adaptador de tipo ArrayAdapter. Hacemos el new. Y decimos el desde y el hasta. Que vendría a ser los argumentos del intent. Que en este caso era el this. Hasta. Una clase llamada. Que se yo. Ayuda.class. Bueno esto es básicamente lo mismo. Tenemos un adapter. Donde los argumentos ya no son dos. Ya son tres. Estos argumentos que tiene este ArrayAdapter. De donde lo está llamando. El tipo formato del ListView. Y el contenido que va a ser personas. El adapter. Adaptador. Es. El intermedio entre. La lista y el contenido. Bien. Ahora. Vamos a. Meter este. Contenido dentro de lista. Como vamos a poner. Siempre. Va con un set. O sea. Todo lo que vamos a meter. Va con un set. Y ahí ponemos. Adaptador. El adaptador. Que es el que está arriba. Va a estar. Inserto en lista. Y si le ponemos. Play. Ya está. Ya está funcionando. Ya está inserto. Entonces. Lo enlazamos. Creamos el adaptador. Y de ahí. Eh. Lo metemos con un set adapter. Pam 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 pam. Perfecto. Pablo Ramiro. Tanto. Ahora. Esto no hace nada. Vamos a hacer. Ese. Que haga algo. Para eso. Cada una de estas filas. Se llama. Item. Y nosotros. Nosotros. Hacemos. Un set. On. No sé. Cuando hagamos clic en esto. El item. Escuche lo que va a pasar. O sea. Básicamente. Un set. Item. Click listener. Ojo. Que no es. El. El set. Click listener. No es ese. Si no. Es el. Item. Click listener. Si. Porque. Estamos hablando. De las filas. Este. Lo probé hace rato. Me tiró un error. Quise probar. Para mostrar la diferencia. Pero. Si hicimos. Hacer el clic en eso. Basicamente. Como si hicimos clic en ListView. Y hacemos clic. Si seleccionamos este. Estamos seleccionando. De los ítems. Que tiene. Items. Los ítem. Vendrían a ser las filas. Después. Nos dice. Que. Por parámetro. Recibe. Un. Item. Aquí Necesitamos. Hacer un New. De记antes. Acá. En Yep. Parejamos New. To. En choices. Escribimos el on. Y ahí. Apretamos enter y me crea todo lo de abajo. De acá lo único que me interesa es esta variable que está acá. Esta variable me devuelve la posición. Las posiciones son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagamos un Toast para verificar. Hacemos un Toast. Si alguno no sabe como funciona el Toast, me escribe abajo en el comentario y hago otro videito para explicarlo bien. Voy a hacer play. Entonces me va a salir un cartel con la posición y el número de la posición que me devuelve ese ítem. Que está enviado por este parámetro. Vamos a esperar. Lo estoy diciendo más corto. La primera vez me era más largo. Posición 0, posición 1, posición 2 y así es. Ahora, si quiero aumentar este número de la posición, muy fácil. Le agrego más 1 y le pongo play. Y ahí agrego el número de esa posición que vendría a ser, en vez de ser 1, 2, va a ser 1, 2, 3. Ese es el anterior. Ahora tengo que dar bola. Y ahí me carga este que acabo de poner. Fíjense en esto. Muy importante el ListView. Cuando se llena la cantidad de fila, hay un scroll que viene ya con el ListView. Yo puedo bajar y subir. Entonces, posición 1, posición 2. O sea, ya empieza desde 1. Porque al 0 le suma 1. 1, 2, 3. 4. Así como eso, yo puedo seguir agregándoles cosas. Ahí, por ejemplo, podría llamar a personas. Y de eso, que es de un arreglo de personas. Yo voy a llamar a la, por ejemplo, si me envía a la posición 0, que me traiga el elemento 0, que vendría a ser Pablo. Si yo hago clic en la fila 1, 2, 3, 4, vendría a ser la posición 3. O sea, la 1, 2, 3, 4, vendría a ser la posición 3, porque empieza desde 0. 0, 1, 2, 3. La 3, me va a decir acá. 3 más 1, 4. Y me va a traer la persona sub 3, que vendría a ser 0, 1, 2, 3. O sea, que cuando haga clic en Canela, me va a salir el nombre también Canela. Entonces, acá le ponemos I. ¿Si? Que es este argumento que está acá. Le hacemos clic en Play. No, todavía no. No importa. Entonces, hay posición 1, Pablo, Ramiro, etc, etc, etc. Bueno, entonces hacemos un repaso de cómo funciona el ListView. Primero que nada, creamos un ListView, que tenemos que siempre recordar el nombre que le ponemos. De ahí vamos al MainActivity. Creamos algo de tipo Lista. O sea, creamos una lista de tipo ListView. De ahí lo enlazamos. ¿Si? Enlazamos este lista que es el Java, con el XML que vendría a ser ListView1. De ahí creamos un adaptador. Un adaptador vendría a ser un ListAdapter o un ArrayAdapter, pero que sea de tipo adapter. En el cual va a ser el intermediario entre el contenido y el ListAdapter. Ese adaptador está compuesto por tres argumentos. ¿De dónde lo estoy llamando? Que vendría a ser el List, que se llama el MainActivity. El tipo, que ahora lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar a... Para que vean otro, el... Que se yo... Este. El tipo y las personas, que vendría a ser el contenido, que vendría a ser esta regla. Esta regla siempre... Los strings, que son con mayúsculas. Tienen esto que no hicimos, la dimensión. La dimensión está dada por la cantidad de elementos y termina en punto y con. De ahí... Este adapter que ya hemos construido, lo metemos con un SetAdapter a la lista. Y después creamos... Hasta ahí, cargó. Ahora, a partir de este momento, con el SetOnItemClickListener. Escucha cuando nosotros hacemos clic en los ítems. Los ítems vendrían a ser las filas. Y me devuelve una posición que nos interesa. Acá también es otra cosa. Pero en lo que a mí realmente me interesa siempre es la posición. Me devuelve la posición y a partir de esa posición yo hago algo. Hacemos clic, vamos a poner play y vamos a ver que me pasa acá. Cuando he cambiado el formato de las filas del ListView. Ahí uno empieza a jugar, va a ver que necesita y que no. Bueno, ahí me cambio. Por ejemplo, ahora me aparece ese tilde del Checked. Y si lo dejo antes como estaba, se me va ese Checked. Por ejemplo, acá. Me va a dejar como estaba antes. Sin el Checked. Y uno empieza a ver ese formato que nosotros estamos buscando o necesitamos. Listo. Ah, ahí no. Ese es el viejo. Perfecto. Y ahí lo tenemos el Checked. Y si apretamos el 9 del teclado de la computadora. Esto se da vuelta. Trabaja en el landscape. El otro se llama portrait. Que es el vertical. Y se puede arrastrar. Eso es lo que tiene mejor el ListView. Ahora, cuando necesitamos más de un elemento. Por ejemplo, queremos una foto. Un texto. Un sonido, etc. Ya necesitamos una clase. Que eso es la clase, por ejemplo, el de Alejo de Valentina. Que me está viendo muy bien. Tiene muchísimas descargas. Que espero que lo descarguen. Y hagan clic en el sonido y lo prueben. Y ahora, por ejemplo, en MainActivity. Si queremos algo más grande. Puedo hacer. Los sonidos. Que están en el RAW. Acá voy a explicar cómo funciona. Pero no voy a explicar cómo se hace. Los títulos. Y después, la imagen. Entonces, ya tenemos tres cosas relacionadas a un botón. Vamos a ponerlo como estaba. Y ya para eso. Necesito un adaptador. Es adaptador que ya. Le llegan varias cosas. Y después lo llamo. Entonces, cuando es una. Bárbaro. Lo que hicimos recién. Pero cuando son más de una. Que ya tenemos. Una. Dos. Tres cosas relacionadas a un solo botón. Necesitamos un ListViewAdapter. Que vendría a ser una clase. Que la llama. Si. Vamos a bajar acá. Entonces. Ya necesitamos una clase. Si. ViewAdapter con Image. Que vendría a ser este. Estos dos. Era. Porque estaba probando. Nada más. Pero. Este es realmente el que estoy usando. El ListViewAdapter Image. Que ya le llega. Varias cosas. Vamos a volver acá. Si. Que yo le envío ya. El. De donde estoy llamando. El título. Y la imagen. Y después con la posición. Yo. Selecciono. El. Acá. Cuál es el sonido que yo quiero escuchar. A ver. Imagen. Continúo. O vamos. 15. O. Más cortito. Mientras se va cargando. Que parece que se va a cargar cuando se le dé la gana. Lo pueden. Eh. Buscar. Play. Google. Me pueden buscar acá. Alejo Valentina. Eh. Me suele el poeta. Si. Y. Eh. Van a ver. Por ejemplo. Cómo está relacionado. Las tres cosas. El nombre. El ringtone. Y el. Y el. Y el. Ah. Y el texto. Todo junto. Valentina. Bueno. Chao. Eh. Me parece una muy buena idea. Me chupa la pija. Voy chubaca. Boludo. Tengo chaleco este. Hola. Vengo a flotar. Bueno. Así funciona. Para más. Eh. Si les gustó el. 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 El video. Por favor. Suscríbanse. O pueden buscar más en cursoandroidestudio.com. Eh. Bueno. Cursoandroidestudio. Cursoandroidestudio.plotspot.com. Donde ahí estoy subiendo todos los tutoriales. Eh. También puedes seguir en Facebook. Eh. Tutoriales Android Estudio. Y acá. Eh. Pueden encontrar toda la información. Los tutoriales. También pueden pedir algo. No hay ningún problema. Si. Eh. Tutoriales Android Estudio. Eh. Así que. Háganle me gusta. Y. Cualquier cosa me comenta si tienen alguna duda. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Tienes. Tienes.